hola bienvenidos otra vez a su canal la furby cueva 1683 vamos a hacer el gameplay número 23 de the last of us parte 2 en la playstation y por favor suscríbanse a mi canal pónganle like y compartan mis vídeos y apretan la campanita nos dan ojetes si ven como esta captando la cámara si no no como hace ratito que bueno un poquito de delay este y vamos a continuar con el walkthrough gameplay Número 23 de de las de los dos donde nos quedamos guys welcome a la furby cueva 1683 vamos a hacer el walkthrough gameplay número 23 para la de las de los dos parte 2 en la playstation 4 pro suscríbete a mi channel suscríbete a mi canal, like, share my videos and press the little jingle bell thing awesome all copyrights are from Naughty Dog, Sony and Gustavo Santaolalla awesome sorry to know his name and and chinga all that been said and chinga and like the stupid people says let's go let's go fuck out of here oh yeah I'm in trouble okay there's a one, two oh dick 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nah, I'm going in. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me voy. No hay agua. 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 Damn it. No hay agua. Shut it. Fucker. One more. Two more. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 oh damn this now where's that fucking hospital 4 in chelis cabrón El chico lo entran a chinguar. Voy a probarme porque si no se acabó el tiempo. Pásenme los desmadrechimos. I'm proud. Pásenme los desmadrechimos. Pásenme los desmadrechimos. No, tengo que checar bien. Mira. Huevos. No? Solo que creo. Sí, ya. Pobre gente, eh. Pobre gente, eh. Lo que hago, bueno. Cueño, no te dicen. Cueño, no te dicen. No, no, no te dicen. No, no te dicen. No estoy de juego y checando todo. Nunca sabes Agárrate No voy a ser Uy, uy ¿Ese qué? ¿Listo? Un momentito Un momentito No, 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 nada No, no, nada No, pues, ya está, ¿no? ¿Qué? 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 ¿No muero, no? ¿Qué? 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 ¡Mierda! ¡America! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estoy listo? ¡Lucha! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok 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 That's it I want this This ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No es cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 o y 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 Espérate, espérate Amigos El 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 De El 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 ¡Oh, boy! ¡Better! ¡I think that's it for now! ¡Ay, alright! 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 Gracias. So, before I roll, because I'm going to save it in a little bit. So, before I roll, I'm going to save it in a little bit. So, before I roll, I'm going to save it in a little bit. So, before I roll, I'm going to save it in a little bit. I'm going to save it in a little bit. I'm going to save it in a little bit. I'm going to save it in a little bit. I'm going to save it in a little bit. I'm going to save it in a little bit. So, right now, that's it for today. I'm going to continue tomorrow. Subscribe to my channel. La Formicueva, 1683. Put a like, share my videos, and press that little jingle bell thing. Over here is going to appear something, so you can subscribe to my channel. And over here, so you can see another video. See you tomorrow, guys. Take care. Take care. And stay home. Bye-bye.